¿Cuáles son las pruebas de estado Saber Pro? ¿Cuáles son las pruebas de estado Saber Pro? Los conceptos básicos de las matemáticas para analizar, modelar y resolver problemas aplicando métodos y procedimientos cuantitativos y esquemáticos basados en las propiedades de los números y en las operaciones de las matemáticas. ¿Cuáles son las pruebas de estado Saber Pro? Incluye interpretación de datos. Y obtiene información a partir de descripciones, series, gráficas, tablas y esquemas. Compara distintas formas de representar una misma información. Relaciona los datos disponibles con su sentido o significado dentro de la información. Dada la proposición P, entonces Q, su contrapositiva sería no Q, entonces no P. De acuerdo a esta información podemos tomar la expresión anterior y separarla de la siguiente manera. P, las enfermeras usan zapatos. Q, los zapatos son blancos. Por lo tanto, la proposición contrapositiva es, si los zapatos no son blancos, entonces no son enfermeras. Esto nos permite marcar la respuesta C en la opción de respuestas. Si la pregunta corresponde a formular y ejecutar, involucra procesos relacionados con la identificación del problema, la construcción y proposición de estrategias adecuadas para la solución del tratamiento de los datos, la modelación y el uso de herramientas cuantitativas, las cuales pueden ser de tipo aritmético, métrico, geométrico, algebraico o probabilístico. Evalúa acciones como, plantear procesos y estrategias adecuados para resolver un problema. Selecciona la información relevante y establece relaciones entre variables. Propone situaciones pertinentes a las condiciones presentadas en la información. Diseña planes, estrategias y alternativas de la solución de problemas. Utiliza herramientas cuantitativas. Y realiza cálculos sencillos para la ejecución de un plan. Tenemos un primer ejemplo de una pregunta que corresponde a la opción A, es decir, a evaluar y validar. La pregunta dice lo siguiente. Se tiene una tabla de 25 por 25 casillas y se escriben en ella los múltiplos de 3, como se indica en la siguiente tabla. La pregunta exige que se halla el valor de X como se muestra en la casilla final de la tabla. Entonces, tenemos lo siguiente. Nótese que cada fila contiene 25 números, 25 números, cada uno múltiplo de 3. Es decir, 3, 6, 9 y así continúa hasta llegar al 75 y se regresa nuevamente el múltiplo de 3, 78. Aquí tendríamos 81, 84 y finalmente 150. Realmente, en cada fila encontramos, si se suman los números, tendríamos 75, 75 en la siguiente fila. Y como el enunciado nos indica que se cuenta con 25 filas, entonces necesitamos saber, como necesitamos saber el valor de X, vamos a multiplicar el número de filas por cada uno de estos valores. Es decir, una cuenta aritmética bastante simple, 25 por 75, 5 por 5, 25, van 2, 5 por 2, 10 y 2, 12. 7 por 5, 7 por 5, 35, van 3, 7 por 2, 14 y 3, 17. Sumamos 5, 7, 8, 1, 1875. Eso indica que el valor de la X es 1875 y en este caso, como lo muestra la opción, la opción número 1, la respuesta correcta es A. Si la pregunta corresponde al módulo de evaluar y validar, incluye procesos relacionados con la verificación de resultados, hipótesis o conclusiones que se derivan de la interpretación y de la modelación de situaciones. Evalúa acciones como Validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas Identifica las fallas o limitaciones de la información Identifica fortalezas y debilidades de un proceso propuesto para resolver un problema Aplica estrategias cuantitativas y esquemas orientados a validar, corregir y descartar soluciones obtenidas a problemas propuestos En forma general, el módulo de competencias genéricas está enfocado a preguntas de selección múltiple con única respuesta Es decir, se maneja un contexto y cuatro opciones de respuesta, válida una solamente El módulo de razonamiento cuantitativo ofrece en sus preguntas una alternativa de formular y ejecutar Para ello establece problemas contextualizados El caso es el siguiente Al realizar el diseño de un edificio, el arquitecto propone que el ascensor sea panorámico Es decir, que tenga total visibilidad hacia el exterior desde sus caras laterales Excepto la cara trasera, como lo muestra en el dibujo Al observar el dibujo, la puerta está en la parte de atrás Y muestra adicionalmente unas dimensiones del ascensor Una altura, un alto o un ancho y un largo Dice lo siguiente La capacidad del ascensor que se construye es de 560 kilogramos Si lo usan simultáneamente 6 adultos y 4 niños Y el peso promedio de los adultos es 70 kilogramos El peso promedio máximo de los niños para que no se supere la capacidad del ascensor es Según la información del problema, debemos tener en cuenta lo siguiente Primero, existen datos que no se tendrán en cuenta para su proceso Como son las dimensiones del ascensor Esta es una de las características de este tipo de modalidad de formular y evaluar Ahora, basada en los datos que se tienen Lo siguiente El ascensor maneja, tiene adultos 6, niños 4, total tendríamos 10 personas Dice adicionalmente que el peso promedio de los adultos es 70 kilogramos Se desconoce el peso promedio de los niños Además, dicen que la capacidad del ascensor es 560 Y la pregunta es Encontrar el peso promedio de los niños Que no supere la capacidad de los 560 O sea, el máximo valor debe ser 560 Por lo tanto Para obtener el peso promedio de los niños Se debe hacer la siguiente operación matemática 560 que es la capacidad del ascensor en kilogramos Le vamos a restar el peso promedio de los adultos Por la cantidad de adultos que hay en el ascensor Este total lo vamos a dividir entre 4 Que es el número de niños que hay Esto nos permite llegar al siguiente aspecto 560 menos 420 sobre 4 560 menos 420 nos da 140 Dividido 4 nos da un total de 35 kilogramos Eso significa que cada niño debe pesar 35 kilogramos en peso promedio La respuesta a marcar sería la opción C 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 La respuesta a marcar es la opción C